que tal amigos el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar un ceviche de pescado bien básico práctico que con la mano en la cintura lo van a hacer así que fierro de una vez aquí saliendo del puerto de topolobampo es una bendición en el mar toda la vida tengo viniendo por a cabo ya se la saben tengo sangre topeña como no me va a gustar qué chulada esto y las verdes así las verdes le llaman y ahora le damos a tener que venir otro día cual es la lama chingona aquí no hay mucha cerro partido no para adentro está el cerro de los patos la pinosa los bledos grandes los bledos chicos los santuarios de patos los pelícanos hacen hacen nido de los árboles ahí en los anclaves recolectan babarañas como las águilas esas que hacen las águilas pescadoras eso es lo que se ve en lo del afio verdad los almacenes si es donde almacenan el maíz el fertilizante si es que de aquí todo lo que se ve en el producto agrícola llega y se concentra aquí en este puerto pues es puerto a nivel mundial este sale mucho producto aquí vamos llegando a la encenada del vichy el clima está bien agradable bien a gusto el viejón ya tiró la carnada vamos a ver qué nos toca todavía no sé qué va a ser el ceviche dependiendo que salga aquí el cotorreo va a ser con puro calamar que es lo que pica aquí que es lo que más sale roncachos cochitos variados variados tipos de peces con cochitos sería una opción y el pechocho qué onda todavía está ahí o allá está veterano un treintón cuántos tendrá ahorita yo tenía 16 años 17 años tenía yo cuando yo lo conocí yo me tiraba es que aquí todos estos manglares son terrenos del pechocho nomás que él tiene su acceso entre puro manglar vamos a tener que comentar un vídeo un día ahí para que lo conozcan con chipacholes no le gusta? de todo, de todo pero con puro camarón o con jaibu y todos los fierros hay muchas formas de hacerlo yo tenía muchas formas de hacerlo pues debería pasarme una receta buena a mí para la cruda no hombre o hasta bueno y sano también porque si lo hace picoso o lo hace mancito depende como lo quieran depende de la cruda está muy chiquito hay que regresarlo este punto no picó hay que buscar otro porque ya hace hambre nos movimos de punto aquí me ha tocado ver muchas personas ya no hay tantos fierros antes había más aquí se paraban uno se podía bajar y a pescar vamos a ver cómo nos va a ver qué pica oye Ivi le metiste más carnado cómo está el rollo Kike? le metiste eso en suelo para que salga más rápido pero no han querido salir esto yo ando en ayunas o sea yo traigo hambre yo también traigo no cené no cenaste? imagínate hambre oye que le pasa? está enluneado yo creo los pescados pero ya está saliendo el sol ya el clima ya está poniendo a favor y es que ahorita está más fresco y a los pescados pues les da frío o sea se esconden se esconden las cuevas en los fierros viejos en las piedras que otra cosa se usa acá en toco? zaraldeado que es lo que digas tú lo más típico lo que más se usa aquí en toco? ceviche de sierra el de sierra? el de sierra es lo malo casi la mayoría se busca sierra para el ceviche para los fines de semana es raro el que diga wow voy a hacer un ceviche de camarón allá en Mazatlán si se usa mucho el ceviche de sierra pues allá es muy famoso ese lugar lo hacen de las dos versiones seco y jugoso lamentablemente no quiso picar nada la pesca así es vamos a tener que implementar un plan B aquí ya vamos llegando al punto fijo la cosa se va a poner buena el ceviche ya va a empezar apoyenme activen la campanita suscribanse dale like porque viene el contenido muy interesante este es el plan B hay que filetearlos ya bien fileteados sin espinas los partimos en cubitos utilice cochito ahora si comenzamos en el tema de marisco de barra fría debe ser cebolla morada este ceviche básico que estoy preparando va a ser con cebolla blanca rara vez me vean utilizando cebolla blanca todo lo que voy a combinar da muy buen sabor por eso si se lo sugiero háganlo así tal cual un ceviche de pescado con esta cebolla segura sigue en los chiles serranos ahí tu decides que tanto picor le quieres poner tu decides si le quieres dejar las semillas o no ahí depende si lo van a comer personas que que no toleren tanto el picante y se la vamos a dejar Sigue el tomate Acá en Sinaloa le llamamos tomate Pero pues muchas personas En la zona del Bajío Para otros rumbos le llaman jitomate Entonces lo que vamos a hacer Es quitarle la parte del medio Porque ahorita no me interesa eso Voy a quedar nomás Lo hace muy jugoso Y se lo dejamos Esto se lo vamos a retirar Listo O de esta otra manera También va a llevar pepino Igual que el tomate Partimos Para quitarle las semillas Sigue la sal A mi me gusta usar sal Sal en grano Y molerla al instante Ahí le vamos midiendo De igual manera La pimienta Es mejor Molerla al instante En lo personal Le da muy buen sabor Al marisco La pimienta Yo le pongo sin miedo Cerramos con el limón Aquí si no quieres ninguna semilla Pues usa el colador Para que no las andes sacando Con la cuchara Como es bastante limón Que se le pone De esta manera ahorras tiempo Aquí se pueden dar cuenta Todos los limones Que llevamos Pero no es suficiente Aquí ya estamos viendo Que ya Ya está Cubriendo limón La totalidad Del producto Pescado En este caso No te puedo decir Porque hay limones Más chicos Más grandes Pero si te puedes dar cuenta Ahí al momento Que lo va cubriendo Aquí es solamente Revolver Este ceviche Tal cual Es el básico En las marisquerías En los restaurantes Es tenerlo De base Y ya depende De la especialidad Del platillo Es donde cambia El salseado Pero de hecho Así por sí solo Es muy bueno Es de mis favoritos Vale la pena Hacerlo Aquí solamente Hay que esperar Que curte el limón Y está listo Para consumir Déjenlo curtir Unos 10 minutos Es suficiente Este ya está listo Ahora sí Vengo en ayunas Pues hay que comer Listo A servir Amanecí con hambre Y voy a darle Una buena botana Llegó la hora buena La de comer Hay que probarlo amigo Pues hay que darle Mira Porque ya Muy tardado A ver El nombre ¿Cómo salió? Delicioso Es una bendición La verdad No cabe duda Que en el mar La vida es más sabrosa Y con esta comida Ha comprobado Levada Ahora sí A darle Sabroso No hay quien me gane